Gimnasia quiere sacar provecho del mal momento de Atenas, que para salir del fondo tendrá que empezar a meter muchas más brazadas. Gimnasia de Comodoro Rivadavia Atenas en vivo. Este martes a las 22. La Liga cada vez más grande. En Taze Sports. Y mira todos los partidos de la Liga en Taze Sports Play.